Música No hay fin para mi poder, un festín en mi mente ché Chiraquín loco, I'm the best, es por mi de cabeza a pies No veo prim, no me da interés, un chinchín por mi peña fiel Estoy aquí, piso con los pies, tengo fin y es hacerles ver Revivir lo que sentí ayer, un confín, Dios y luz y fe Leyo es Pink, suelta el beat, toque, es Pixie Brain Escupo miel, es Pit, la crema es puro y fresa El mal y el bien, pisar y apostar al fiel Cantar, amen, orar y rezar a quien Soñar, Edén, luchar, pasar el vaivén Buscando el tren, flipar y volar con él Sentir y joder, tocar sin ser, mirar sin ver Dar sin tener, calmar tu sed, oh yeah No hay fin ni principio en este universo Terminando el verso, tumbado en el sofá de mi casa Converso con mi propio yo No hay fin, Dios está mirándome a los ojos fijamente Podría pensar como el resto de toda la gente Pero no hay fin para mi poder La virtud está en el hacer La fuerza en el ser, hay que saber y creer Tú eres el inmortal, eterno creer Estoy flipándolo, mirándole a los ojos Viendo como acaricia mi alma a la vez Y sé que no hay fin para este poder Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.